Gracias por continuar con nosotros. Tras el segundo caso confirmado de viruela símica en el país, algunos especialistas piden a la población informarse sobre la enfermedad y además evitar alarmarse. Estar informados sobre la viruela del mono es clave para evitar alarmarse, sostienen especialistas, y es que el aumento de consultas por lesiones en la piel va en aumento. Aunque en el país hay casos que se han confirmado, profesionales de la salud piden mantener la calma y saber identificar los síntomas y diferenciales de otros padecimientos. Se ha presentado el segundo caso. Porque es una enfermedad que, como explicamos, no es altamente transmisible, pero sí tenemos que tener las medidas de conocer cuáles son las sintomatologías de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros sepamos cuáles son los síntomas que esta enfermedad produce, pues nosotros vamos a tener que acudir al médico para consultar y que él nos diga realmente si estamos ante un caso de viruela del simio. El impacto que está teniendo la enfermedad en nuestro país al momento, pues es lo esperado. De hecho, no esperamos, este es un virus ADN, a diferencia del virus del SARS-CoV-2, que es un virus RNA. ¿Cuál es la diferencia? Que estos virus ADN son menos transmisibles, además producen o tienen menor capacidad de replicarse y de mutar. En ese sentido, la velocidad en la cual pueda presentarse la cantidad de casos en El Salvador va a ser mucho menor. La detección temprana de los síntomas permitirá un mejor tratamiento de la enfermedad. Es una enfermedad que, como explicamos, no es altamente transmisible, pero sí tenemos que tener las medidas de conocer cuáles son las sintomatologías de esta enfermedad. ¿Por qué? Porque a medida que nosotros sepamos cuáles son los síntomas que esta enfermedad produce, pues nosotros vamos a tener que acudir al médico para consultar y que él nos diga realmente si estamos ante un caso de viruela del simio. En el paciente africano, las lesiones de la piel son mucho más, son mayor cantidad de lesiones que le aparecen a la persona. En cambio, en el caso de la viruela que está produciéndose en el mundo occidental, son lesiones más pequeñas, menos numerosas, y hay algo que también los caracteriza, a diferencia de la viruela que se da en África, es el hecho que tiene más lesiones en el área anogenital. Según los especialistas, las personas más propensas a la enfermedad son las que tienen síntomas de defensas bajas, con enfermedades crónicas y los adultos mayores. Informo para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.